En vivo para ti. ¡Arriba! Y de verdad ya se va a ocurrir. Inicinarios. Empresales. En Vizca. Y te vas a ir. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 Y una vuelta a Sida. ¡Una vuelta a Sida! ¡Una vuelta a Sida! Así lo quiero gritar, que te sigo creciendo El tiempo me demostró, que te sigo amando Esa es mi suerte Así lo quiero gritar, que te sigo creciendo El tiempo me demostró, que te sigo amando Esa es mi suerte Han pasado dos años, te sigo esperando Te dejo la puerta, que te abierta Han pasado dos años, te sigo esperando Te dejo la puerta, que te abierta Y ahora te traigo así, que original Ro, ro, rompe ese paso Ro, ro, rompe ese paso Una ventecita a la soltera Una ventecita a la soltera Así lo quiero gritar, que te sigo creciendo El tiempo me demostró, que te sigo amando Esa es mi suerte Así lo quiero gritar El tiempo me demostró, que te sigo amando Un abrazo 7, 25 ¡Lişalo! La ventecita a la soltera 4.5 ¿ Tú sí tienes o quizás? 4.5 ¿Puedes pedir a su joe? 5.5 ISFERENCIA 5.5 ISFERENCIA ¡Suscríbete!